Hubo una reunión de gabinete ampliada, concurrimos esta reunión y recibimos de parte del gobernador, el doctor Gerardo Zamora, un panorama respecto a las relaciones que existen hasta el momento, provincia-nación. Y en virtud de ese estado de situación, también tengo instrucciones para tratar, poner en estudio las medidas posibles que va a adoptar la provincia para lograr el cumplimiento de convenios y leyes que teóricamente se estarían en este momento incumpliendo por parte de la Nación. Cuando habla de leyes, doctor, estamos hablando de que, por ejemplo, el tema transporte, el tema docente, el tema medicamentos, ¿está dentro de la ley también? El tema medicamentos, sobre todo, que estarían comprendidos ciertos tipos de medicamentos que en este momento Nación no está mandando, no está enviando y que está obligado a remitirlos. Entonces, están estudiando jurídicamente las alternativas que vamos a tomar para hacer que Nación cumpla con su obligación. ¿Sería los oncológicos, medicamentos HIV, esto es lo más importante, digamos, doctor? Efectivamente. Bueno, ¿qué medidas previas se están tomando antes de analizar la acción que se va a llevar adelante? Bueno, he dado instrucciones para que se comuniquemos, o no comuniquemos, a través de las diferentes áreas de Fiscalía de Estado con los ministros, para que recaben los datos necesarios e intimen, una vez que tengan los datos, a los obligados a cumplir con estos acuerdos para que podamos tener una solución posible a través de la vía administrativa. Y bueno, si no hay respuesta o una pronta respuesta, bueno, tendremos que ocurrir ante la vía judicial. Pero también habrá que analizar a cuál organismo acudir. Bueno, el organismo es la justicia, después tenemos que ver qué jurisdicción. Pero también vamos a tener que analizar qué tipo, en el caso de no tener respuesta positiva, qué tipo de medidas vamos a introducir. Eso ya, doctor, podemos decir que está en marcha, ya está en funcionamiento todo esto. Sí, precisamente las instrucciones del gobernador han sido muy claras y las medidas estas no afectan al gobierno directamente, sino afectan directamente al pueblo de Santiago del Estero.